Pues vaya conjeturas supuestos de este llamado gobernador de Michoacán que pues para lavarse las manos y no mencionar que es un incompetente que no ha podido desarticular a grupos criminales pues se dedica a tratar de criminalizar negocios comparándolos como los palenques clandestinos que ahí sí pues están en la mano de estos criminales. Caso contrario de los negocios de tragamonedas que miren compas les vamos a ser honestos y esto me lo dijo una persona hace muchísimo que le tocó una situación de riesgo porque un señor que quiso hacer un negocio de estas maquinitas pues fue extorsionado por la familia Michoacana por Cartel Jalisco y hasta por Santa Rosa de Lima. De hecho una persona que pues fue cercano cuando yo tuve una relación con una mujer pues me comentó que hasta fue secuestrado durante varios días por estos grupos criminales en el estado de Guanajuato que es donde pues empezaba a dar este tipo de negocios. Bueno pues salió el desalmado del gobernador para lavarse las manos y tratar de pues ahora sí de evadir la responsabilidad que las máquinas tragamonedas colocadas en pequeños comercios operan de forma similar a los palenques clandestinos en el sentido de que supuestamente generan violencia y actos delictivos. Esto lo dice el jefe de plaza de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya de que habló sobre si operan de manera regulada o no. Dice que hay una regulación federal y que tiene que ver con apuestas y sorteos como los casinos y también hay regulación municipal a través de sus reglamentos. El estado no tenemos injerencia en ese tema. Sin embargo detalló que ha estado platicando con municipios para actuar con estos centros de mini apuestas o maquinitas tragamonedas ya que dijo que son un foco rojo, son un centro de la delincuencia o para la delincuencia. Aquí un mensaje supuestamente para los papás, las mamás y todos. Tiendita que tiene tragamonedas es un peligro de que vendan droga. O sea ya en automático sin tener sustento, argumento, investigación, sin tener datos del Inegi, sin tener datos de los observatorios no gubernamentales salió a decir este tipo de conjeturas, de prejuicios. Pero bueno, dicen que ya es muy recurrente que porque en Uruapan han estado ocurriendo homicidios y que son un riesgo para la juventud y los niños. Y que también hizo un llamado a los municipios a que consideren la prohibición de estos juegos de azar y maquinitas. Cabe destacar que el fin de semana pasado una persona más fue asesinada en un establecimiento con maquinitas, tanto en Morelia, Uruapan y en otras ciudades son las más pobladas del Estado tienen antecedentes en este tipo de establecimientos, ¿verdad? Pero a ver la pregunta, ¿tiene datos, tiene investigación, han hecho alguna situación profunda? La Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública no tiene nada. Entonces hablar de este tipo de cosas o juzgar a los que tienen estos negocios que pues lo hacen por necesidad. Acá tenemos varios negocios, no están cercanos a donde yo vivo, pero no han tenido situaciones de violencia. No se sabe si detrás de ello pues haya extorsión. Lo que sí existe es extorsión. Y los han ido a extorsionar cuando personas que implementan este tipo de máquinas, que sí puede llegar a tener, compas, y eso pues hay que darlo a conocer, puede tener esta adicción, puede llegar a pasar, sí, sí, pero eso ya es responsabilidad de las personas. Pero ya tratar de, como para, ay, pues es que no quieren aceptar que la policía no ha podido desarticular a los grupos criminales. Y por más que cierren o no cierren, van a seguir delinquiendo si no los desarticulas. Entonces tratar de minimizar o buscarle alguna culpa a alguien, pues eso es lo que está haciendo el gobernador lamentablemente. Bueno, el jefe de plaza, el delincuente este que pues tiene una cola larga que le pisen por estar involucrado con los Viagras y pues obviamente familiares directos de él pertenecen a este grupo criminal y ya eso ya se tiene de investigación desde en tiempos de Fausto Vallejo, en tiempos de Salvador Jara y de otros, hasta incluyendo Silvándalo Narcoreoles, que ahí sigue prófugo, ¿verdad? Pues ahí están la situación, compas, lamentablemente que tratan de como de minimizar, de echarle la culpa a unos y mientras tanto los criminales, ahí siguen impunes, ahí sigue el cartel Jalisco, ahí sigue la familia Michoacana, ahí sigue los Templarios, los Viagras y bueno, y hasta otros grupos que están apareciendo como el cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa, Santa Rosa de Lima, entre otros. Entonces tratar de buscar culpables, pues sí, se le hace fácil a este, pues ya saben, a este jefe de plaza estatal.